La vida de los circos siempre ha generado mucha curiosidad y expectativa en los niños, pero este año el conocer este personaje tan importante como es Israel Gasca, que es el hombre bala del circo, fue algo muy significativo. Resulta que Israel sufrió un grave accidente en Cali, y ya se recuperó y ya está presentando nuevamente su espectáculo del hombre bala. Bueno, fue muy importante porque conocimos la vida de él, qué le pasó, cuáles fueron sus lesiones, cuántas transfusiones de sangre recibió. Entonces el primer enfoque que se le dio a la noticia fue desde el enfoque médico, cuál fue el tratamiento, cuánto tiempo estuvo en el hospital, etc. Pero lo más bonito es ver la recuperación y ver cómo él nuevamente está presentando su espectáculo. Gracias al infograma que vemos acá, gracias al infograma y a la claridad de las imágenes, los niños y las niñas tuvieron la posibilidad de conocer cómo funciona el cañón, cuáles son las distancias, cuáles son las distancias del lanzamiento de la persona y a dónde debe caer, qué es en una red, cuál es la posición que él debe asumir, dónde debe dar la voltereta, el tipo de vestuario que utiliza. También algo muy importante ya es que la noticia nos daba una descripción muy exacta del peso y de la estatura del personaje. Entonces nos ayudó a hacer diferenciaciones entre si era muy delgado, si era muy gordo, qué pasaba, si era una persona robusta, por qué él con esa estatura sí puede meterse en el cañón. La medida del cañón también nos la describían de 50 centímetros, entonces en nuestra aula de clase tomamos un espacio como referente y tomamos exactamente la medida de 50 centímetros. Entonces con una imagen real de la medida exacta, los niños ya se ubicaban cómo era el espacio del cañón y cómo era la posición que él debía asumir. Entonces ellos ya entendían por qué él debía estar completamente acostado, estirado en este lugar. Nunca conocimos, y como la noticia no lo describe, es que produce el lanzamiento, porque es un misterio. Entonces esta parte del misterio se las asocié con los trucos de magia, que los grandes magos, los grandes malabaristas, los grandes personajes de este mundo de la ilusión manejan misterios para cautivar y para llamar la atención de las personas, porque si ellos cuentan todo, entonces van a perder por la gracia. Y fue muy bonito porque este signo de interrogación nos ayudó pues como para que de verdad sí fuera un verdadero misterio. Los infogramas fueron elementos muy importantes durante el trabajo de Prensa Escuela este año. Entre los más importantes se destaca un infograma que utilizamos con la noticia del viaje de las palomas mensajeras al Ecuador, donde nos describían el desplazamiento desde la ciudad de Medellín hasta Quito. Entonces en el infograma nos mostraban cuál era la distancia, cuáles eran los lugares más fríos, cuáles eran los nevados o montañas por donde las palomas iban a viajar, los lugares a donde, gracias pues a la tecnología y a la ciencia, nos demostraban en qué momento iban a llegar de noche, dónde reposaban en ese momento. Y otro importante fue el de los truenos. Como estamos en la época de invierno y muchos niños no tienen miedo a los truenos y a las tormentas, entonces ese trabajo desde el infograma fue demostrarles a los niños que es un fenómeno natural que sucede en muchos lugares. Y nos mostraban los truenos que son de nube entre nube, de cielo, tierra, de... Bueno, nos describían los diferentes aspectos de los truenos y la manera como debemos protegernos y la prevención. Entonces, de verdad que destaco mucho y me parece importantísimo este infograma como herramienta pedagógica y muy importante a la población que nos estamos dirigiendo, que es a los niños de preescolar, a la etapa inicial, de educación inicial, donde todas las imágenes y todas las imágenes es muy importante para ellos porque pues todo entra por los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!